un hombre por dios aquí este hombre a mí no me va a pasar de esta puerta ni a mí ¿Quién es? ¿Se va a dar una cosa? Buenas, dígame ¿Usted puede? Dígame ¿Quién es Ratatá? ¿La vaina esa que estaba por ahí? ¿Qué fue por ahí? El joven, el joven que yo lo vi que le trae aquí Sí, en la corta esa, lo corrimos Él no vive aquí, ni me interesa Un concho por ahí, un concho, fue lo que cogió por ahí No, ese pobre muchacho, el Ratatá es que él se llama Esa es Ratatá ¿La Rata esa? No, no Ratatá, ese pobre muchacho no tiene, no tiene dicha, no No tiene suerte Con esa figura que tiene, ¿qué dicha va a tener? A él se le murió el papá ¿Sabes que el papá de él era rico? Le dejó esa herencia, le dio todo lo de él Pero si ustedes lo ven, le dicen que yo lo ando buscando Y yo también le dicen Ratatá, sí, el joven, el muchacho ese Que la gente piensa que él es cosa, pero no, el muchacho es bien ¿Uno qué va a ir así? Y esto no era el vecino cristiano Sí, pero a él lo jalara, a él lo jalara en su tiempo Oye, vete a un muchacho, por tu culpa se fue Ratatá Por tu culpa Pero yo le dije que se quedara Fui yo que tenía que decir que este hombre se quedara Porque es un hombre serio Yo te lo dije que yo lo conozco a los hombres Yo lo conozco Ay, yo tengo que buscar Mira, ve, búcalo Ah, sí, sí, sí Miren Dime, mi amor Yo lo estaba pensando mejor Dime, mi amor Yo no sé si era nada, hombre ¿Qué pasó, mi hija? No, no, que oye, yo lo estaba pensando mejor Ustedes tienen razón Ya yo no quiero una con Ratatá Ahora se cambiaron los papeles Y el Ratatá es el más indicado para casarse con la menor No, 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 no No, 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 no Yo no tengo el orgullo que es tu ir a la universidad con ese novio A la rao de malo De hecho, yo no quiero que tú vayas a la universidad Yo quiero que tú me lleves a la clase de denbow Y yo también voy a tomar denbow De Colomalco que quiere decir tatuajes también Yo iré contigo de la clase de denbow a la licor store Yo a esta clase no voy a venir No, yo voy a ir a la clase de tatuajes Para que tú me lleves tatuajes ¿Cómo salen esos tatuajes? Yo no sé si fue él que lo pagó a algún Mira, mire, mire, mire A usted no le gustaba que yo me sentara así Yo me estoy sentando así de amor así como no te sientas cómoda de amor está bien pero escúcheme entonces yo me siento mal yo quiero que crean como que yo estoy con ratata pero mi amor pero mira amor te apretes rápido mira ella sabía que era rico pero tú sabías que el papá de ratatá es rico que todo el mundo sabe eso y todo el mundo sabe desde hace mucho que el papá de ratatá es rico que murió y que ratatá era otro tenemos que ir a buscarlo tenemos que ir en una pasola en cuera a buscar lo que es el transporte que a él y a mí nos gusta no es que yo represione yo no quiero que después la gente crea como que yo digo que usted se casa con ratatá hoy mismo claro que si yo quiero a nieto de ratatá no haga sufrir a su padre y a su madre claro que sin depresión no van a usar tres ratatáticos vamos a tener aquí si y acá a ratos que para uno acá a ratatáticos que para judías yo voy a hacer una abuela en su ñoña con mis nietos mi amor y este es el futuro mi amor pero tú tenías que avisarme yo no quiero nada con ratatá pues si pues mire que si pues mire que usted quiere algo con él ay Dios mío y oye pero es que ya yo volví con ese muchacho tú con el hijo de Jacinto pues bótalo que se me sirve para nada mire llámalo y bótalo y dígale que tú no quieres nada dígale llámalo a ver si hay que darle muere y ya los cuartos están aquí cogidos ya terminamos hombre no quiero enviarle mi vida ay no adiós adiós que cuartos y cuartos yo voy a buscar a ratatá ve mi amor rebúscalo mi amor ve ay Dios mi amor pero ven acá tú tenías que hablar conmigo porque yo soy tu madre de confianza mi niña si mamá pero es que yo no quiero desencantar a usted tú me tienes encantada mi amor no 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 que no 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 es de tu casa no 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 aquí no me quiere claro aquí no me quiere sí 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 aquí no me quiere de la mía yo no es persona a ratatáñan yo no quiero una conmigo no no me a cuartos tíquica es para con él me a cuartos tíquica es para él ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡No no 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 no! ¿Cuánta le quieres? ¡Ay Dios mío! ¿Ah si que él me desviste? ¿Tú me بين? No, no, mira mi música. No, 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 espérale. La música. Me está convenciendo, espérale. El pasito no, el pasito no. ¿Qué? La prenda, la prenda, la prenda. ¿Qué? ¿Qué te daño? ¿Qué? ¿Tú ves? ¿Qué? Ya, pero no corta un poquito más. Así que se la rinde ya. Tengo que tra... ¿Puedo traer a mis amiguitos? Sí, sí. Pero sigue el bailecito. Sí, sí. Mira, el baile de esta noche va a ser... ¿Oye, yo? Sí. ¿Tengo un presidente? Sí. Sí, hola. ¿Enseñen el vegetal? Sí. Ahí está la música. Ya. Prenda, 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 prenda. ¡Qué bonito! ¡Ay, Betoven! Sí, está bien, sí. Nos vemos en el licor y todo. ¿Qué van a tomar los muchachos? ¿No quieren? Romo, romo. ¿Vamos? ¿Qué le vamos a pedir? Sí, sí. Ay, yo sé que tú te sientes mal, mi amor. Medio deprimido. Es de tu familia. Bueno. Aquí te queremos. Bueno. Tú sabes que en este hogar tú puedes hacer todos los parties que tú quieres. No, no, no. ¿Pero excusa? ¿Es tu novio o mi novio? ¿Eh? Mi amor, lo que pasa es que tengo que tratarlo bien ahí. Perdón. ¿Puedo entrar con dos muchachos míos que yo tengo? ¿También? Porque yo vivo ahí. ¿Sí? ¿Cómo estás? Ay, pero ahí tú. Oh, no. ¿Sí? No, no, no. No, no, no. No, no. Tú está bien. Tú puedes traer mimes y de esos mimes que te atan así. Atamosca, lo que tú quieras. Y moca. Esta es tu casa. ¿Y por qué huelen? Porque huelen así, como verdad, ese. ¿Y qué? Que es un olor. No, 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 tú no lleves. Es que como este olor tan bueno, como así, como los ratatás. Esencia, esencia, esencia. Habla mucho. Joven, el ratatá. ¿Es lo mío? Sí. Supe que usted, hijo de... Ah, sí, sí, sí. ¿Rico? Sí, sí. Sí, tengo que ahora ir al cementerio. Ah, el que murió. Sí, murió, entonces estaba en una caja de cerveza para rociarle ahí en la tumba al viejo y ponerle al famoso biberón, que él era enfermo. Ay. Chaleco, porta el chaleco, eh, oh, que te van a matar, eh, oh, manga tu tabla, eh, oh. Es que está puesto pa' mí, está puesto pa' mí, quiere desaparecerme, sacarme del país, es que está puesto pa' mí, está puesto pa' mí. Sí, entonces tengo que ponerle eso en la tumba, que ese era su deseo. Mira, desde ahora. Tiene que ser no explícito porque está de luto y... No, mi papá, yo creo que lo mataron los tigres. Sí, porque él estaba en vicio, estaba en vicio, entonces... Bebía mucho, entonces... Ajá. Sí, los tigres lo querían desaparecer, manga en su tabla y le dieron pa' abajo. No, pero mira, cuenta con nosotros como papiles. Sí, que yo voy a ser como un padre y... Sí, y tu papá, qué sé yo, a lo mejor se equivocó muchas cosas porque cuando uno tiene mucho cuarto es que... Yo quiero que ustedes me... Yo quiero que ustedes me... Principalmente usted, tengo para pedirle una disculpa, Que la semana pasada usted tenía unos zapatos, fue ragamo ahí... Y yo se los robé... Ah, pues usted... Perdón, perdón, perdón. Si no, no, no me vayas de un golpe. Yo se los robé y los cambié por unos converse que... Ay, qué lindo, unos converse. Que necesitaba pa' ir a un party, entonces... Amor, y... Pero yo se los pago. No, 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 no tiene que pagarme nada. No, 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 al contrario, yo te lo iba a regalar, eso lo compré yo por aquí. Estaban ahí afuera por ti. El domingo andaba yo por una patronaje con ella y busqué dos cajas de cerveza yo. Ya lo sabes. Sí. ¿Y esa canción? No, 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 ella se sentó en una y yo en otra con una pequeña que me... Ah, no. La canción que tú me dedicaste, dígame. Sí. La del wiki. Sí. Yo, entonces, ella me dijo que le gustaba la canción de Nipo. Ajá. Entonces, y si te... No, y el wiki, yo le di el wiki. No, 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 no. Oye, hay una cosa. Y el blackberry que estaba ahí, cerca del alto también. Ah, ahí se di en cuenta. Que estaba conectado con la computadora. Bueno, bueno. También, ay, está muy bien esto. Eso también. Lo importante, lo importante es que te tenemos en la familia. Gracias. Que tu papá murió. Y con lo que dejó tu papá... Con lo que dejó tu papá, ya con eso no podemos... No, lo que él dejó... Él, mire, yo no podía ir al barrio hoy. Yo he del cementerio, no sé dónde va a dormir hoy. Eso no fue fácil, todo lo que él... No, pero se supone que con lo que él dejó, pues con eso podemos vivir entre todos. Ojalá yo... Vamos a resolver con todo. Ojalá yo mejor. Venga acá, muchachos. Venga acá. Le era temor. ¿Es que estaba aquí? Ja, ja, ja. No.